La tragedia de mi hermano nos unió como familia. Su esposa nos llamó diciendo que se había disparado por accidente dos veces. Hasta ese momento lo mantenía vivo el equipo médico con respiración asistida. A la clínica llegamos mi mamá, su segunda esposa, su hijo, mi hermana y yo. Todos nos mirábamos, nadie decía nada, el ambiente se tornaba muy tenso. Su hijo nos miró a todos y preguntó, ¿alguien tiene algo bueno que decir de mi papá? Su esposa inició diciendo yo, últimamente los golpes que me daba eran con menos intensidad. Sin inmutarse mi hermana, recordó la vez que la rescató del lago donde había tratado de ahogarla. Mientras dije que fue el único que me visitó en la cárcel cuando me implantó su droga. Mi sobrino, con lágrimas recordó el suicidio de su mamá por el trato de su papá. El médico interrumpe diciendo que mi hermano depende cada vez menos del respirador. Mi mamá entró al cuarto y regreso diciendo que tropezó con el respirador y se desconectó. Desde la muerte de mi hermano todos somos felices.